Pase, padre, venga. ¿Has pasado algo? ¿Por qué habéis tardado tanto? Le lleva a tomar un poco el aire para que se le pasara la borrachera. Ahora parece que ya está mejor. Mejor no se puede estar con lo que nos ha pasado. Mira, por una vez tienes razón. Ninguno de nosotros está bien ni va a estar mejor nunca. ¿Por qué no se van a dormir y mañana hablamos? ¿A dormir? Yo no creo que pueda dormir ya el resto de mi vida. Mira, me han partido el alma ahí. Encima culpa a mí. Si pudieras dar marcha atrás. Pues tendrías que retroceder unos cuantos años. Que ya hace mucho que cogiste el mal camino. Madre, por favor, ahora no es momento de reproche. Tu padre, que no para de hurgar en la herida. Porque la tengo abierta, Pepe, igual que vosotros. Y seguramente a mí me duele más que a nadie. Ni se te ocurra decir lo que no duele a los demás. Ni se te ocurra. Porque tú has estado cuatro años en la cárcel y yo he estado sola. Viendo a David día y noche. Así que no te atrevas a decir lo que nos duele a los demás. Porque no te imaginas la rabia, la impotencia y el dolor que tenemos los demás. No te lo imaginas. Lo siento, mi vida. Lo siento. Lo siento con toda mi alma. Yo sé que estos años he cometido muchos errores y que he hecho las cosas muy mal. Que si no fuera por mi culpa, David estaría aquí con nosotros. Lo sé, Pepa, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Os recuerdo que quien mató a David fue el charro. Y que tenemos que hacer lo que sea necesario para que ese mal nació pague por todo lo que ha hecho. Aquí cada cual tiene su grado de culpa y tendrá su merecido. Pero a ver, hay que pensar con cabeza. No podemos tomarnos la justicia por nuestra mano. Es que no me refería a eso, Carmen. La Guardia Civil quería llevarse a padre a declarar. Han recibido un anónimo en el que cuenta cómo se produjo la muerte de David a mano del charro y por qué lo hizo. ¿Uno de los suyos? ¿Le delastó? Pues eso parece. Pero vamos, que eso a nosotros ni nos va ni nos viene. Vamos, que no nos importa. Que nosotros ahora lo que tenemos que decir es la verdad. ¿Me escucháis todos, padre? Toda la verdad. Pero a ver, que esto también puede dar problemas a padre, a Ángel. Yo solo quiero que ese hijo de puta pague por lo que le ha hecho a mi hija. Solo así podré descansar. Pues yo no voy a poder descansar nunca. Me da igual tu arrepentimiento y lo que le pueda pasar al charro. Porque nada de eso me va a devolver a mi hijo. Y que no se te olvide. Le ha dio yo esto. Esto no te lo voy a poder perdonar nunca. Padre. 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 Lo siento, de verdad, lo siento, de verdad. Lo siento.